Hola chicos, soy Matías y yo Bernadita y les traemos un concurso para que nos acompañen a nosotros, Marmota Studio, al evento Bunker Fest. ¡MARMUTAS! Como la Larchan les contó en un marmoteando pasado, estaremos en el evento Bunker Fest el 9 de noviembre en Santo Tomás de San Joaquín. El evento será animado por la Larchan, tendrás una gamer, tendrás charlas, tendrás un curso de cosplay y estaremos nosotros con un stand. En el stand vamos a tener posters, stickers, vamos a vender el coin de personas y tráceas y además a las 3 de la tarde vamos a tener una charla, ¿dónde vamos a sortear una Wacom? Sí, las tabletas que usamos nosotros para dibujar en el computador y con las que siempre trabajamos. Así que vayan al evento y si van cosplayando algún personaje de Marmota, ganan premios, así que vayan disfrazados. Por eso regalaremos dos entradas dobles para el evento, más un poster. Solo debes responder la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de Marmota? Deja tu respuesta en los comentarios. El concurso termina el miércoles 5 a las 20 horas y el ganador lo anunciaremos en nuestro Facebook, facebook.com slash marmotaestudio. Así que vayan a la charla de Marmota Estudio en Munkafest y podrán ganarse una Wacom. Participen por las entradas. Mórbidos humanos, ahora están bajo mi poder y mi primera acción como líder supremo es ¡La extinción completa de los humanos!